La elección para elegir al próximo presidente de la Federación Peruana de Fútbol se encuentra cada vez más cerca teniendo como posible fecha la realización entre la mitad del 2020. Los requisitos para aspirar a ser el nuevo presidente de la federación han sido cambiados teniendo ahora como novedad haber estado un mínimo de tres años con algún tipo de puesto en la dirigencia deportiva entre el periodo del 2012 hasta la actualidad. Ahora si bien es cierto la norma impuesta quizás resulte un poco dura para los postulantes. Ya salen a la luz los posibles nombres como Juan Carlos Oblitas y Agustín Lozano quienes trabajan en la Federación Peruana de Fútbol.